Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mi Tejoro mi vida Pensando en lo nuestro Me pase la noche Así sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy triste estoy será Mis mañanas y te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que me ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Y 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 adiós amor Que muy triste estoy será que te vas, te vas, ya ha llegado la hora, de decirnos adiós, te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor.